La verdad es que cada día me siento mucho mejor físicamente, conociendo mejor a los nuevos compañeros, trabajando muy bien con el nuevo entrenador y pues muy ilusionado, muy motivado porque creo que será un año muy importante tanto a nivel de clubes como selección y trataré de estar lo mejor preparado. La verdad que ha sido la pretemporada muy intensa, los entrenamientos muy intensos, todos obviamente saben que tienen que competir al máximo por ganarse un lugar en el equipo y bueno, la verdad que hemos creado una gran familia, como bien nos comentan los nuevos jugadores, yo creo que todos son jugadores de calidad, que cada vez se van acoplando mejor al equipo y que seguro aportarán lo mejor de ellos para ser todavía mejor al equipo. Hablando un poquito sobre el fútbol y tu hermano, mucho se había platicado sobre la posible llegada de Jonathan a LL Galaxy, ¿ya lo convenciste? Bueno, convencerlo, la verdad que él tiene ganas de estar por acá conmigo, de venir aquí al club, le he hablado la verdad maravillas desde este club, la verdad que a mí me han recibido muy bien desde el primer día y bueno, me encantaría en un futuro no muy lejano poder compartir o estar otra vez con mi hermano.